Antes de hablar del COVID-19, de inmediato nos vamos en vivo a enlazar con la Fiscalía General de la República y las palabras del fiscal Tarek William Saad. Adelante, lo escuchamos. Feliz tarde. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público el día de hoy quiere hacer pública una serie de investigaciones conclusivas en materia de derechos humanos, particularmente en dos casos que han sido bastante difundidos, muchas veces con la mala intención siempre de desinformar, de no decir la verdad. Otras, por no tener el acceso directo, digamos, muchas veces a la fuente oficial, que en este caso es el Ministerio Público, que incluso difundiendo por vía de redes sociales las acciones que hemos hecho en esta materia, muchos de los medios de comunicación, de manera tal vez desinteresada o malintencionada, silencian estas actividades en pro de la justicia y de los derechos humanos. Dicho esto, y de manera responsable, como siempre, lo hemos venido realizando desde nuestros primeros pasos como activistas en Comité de Defensa de Derechos Humanos durante un largo periodo de tiempo, desde los años 70, desde los años 70, hasta que pudimos estar, afortunadamente, presidiendo la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, en 1999, que nos dio ese título 3, del cual todos nos honramos como venezolanos en materia de derechos humanos, en nuestra Constitución emblemática, luego, obviamente, los testimonios como defensor del pueblo, aquí nos acompaña en esta rueda de prensa, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, también, aparte de nuestros directores, y obviamente, es el compromiso, no solamente de quien les habla, sino del propio jefe de Estado, el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y en su momento, del propio presidente Chávez, quien promovió esta Constitución del año 99, programática, defensora, protectora de los derechos humanos. Estas palabras iniciales quieren ratificar el compromiso del Estado venezolano de manera unitaria, indivisible, más allá de errores, más allá de circunstancias lamentables, en la protección y en la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Y cuando ocurra circunstancia ajena a lo que es el deber ser del Estado venezolano, habrá todo el peso de la ley. Y eso es lo que quiero destacar para explicar, incluso, al final, hacer un balance de lo que ha hecho el Ministerio Público durante nuestra gestión. En esta materia, representando al Estado venezolano, y fijar una línea de ruta siempre en pro de la paz republicana. En tal sentido, quiero hacer mención de dos casos de alta notoriedad ocurrida en los últimos días, casualmente ambos en el Estado de La Guaira, en los cuales se refleja el esfuerzo de las instituciones del Estado venezolano por imponer la preeminencia de los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este caso, lamentablemente, se trata de hechos que han enlutado hogares venezolanos y que nos llevan a la convicción de que debemos trabajar de manera cada día más esforzada, más unitaria, con la prevención, aparte de la atención, en el momento real de los hechos, para erradicar el abuso de poder, el uso desproporcionado de la fuerza en las acciones policiales, para perpetrar, obviamente, delitos y, finalmente, esto culminar con grotescas, con lamentables, con repudiables ejecuciones extrajudiciales. En este caso, quiero empezar hablando de un homicidio que involucra, entre otras personas, a José Pinto. Se ha querido hacer de esto muchas especulaciones, decir medias verdades y ocultar la realidad que quiero hoy destacar con la acción del Estado venezolano. Informamos, entonces, que hemos solicitado órdenes de aprehensión en contra del ciudadano José Tomás Pinto Marrero, así como contra José Fidel Blanco, Jesús Enrique Sánchez Roquet y Jesús Manuel Ibarra Ibarra, por su responsabilidad en la muerte al adolescente desaparecido. Es decir, Juan Pablo Romero, en este caso, ha sido testigo presencial de la desaparición y, obviamente, lamentable homicidio del joven, repito, conocido como George Soto Berroterán. En tal sentido, según la denuncia, el día 23 de mayo, en la noche, José Pinto dio instrucciones a la denuncia, producto de la faena pesquera. Los escoltas sometieron y golpearon a Juan Romero con sus armas y exigieron al resto de los pescadores que también lo golpearan, entre ellos al adolescente George Soto Berroterán, quien se negó a hacerlo, lo que motivó que fuera también objeto de golpes por parte de estos ciudadanos quienes lo señalaron de ser cómplice en el hurto de, repito, el joven desaparecido Juan Romero. Vean ustedes cómo fueron los perroteros. Pero vean que, finalmente, mientras los escoltas, junto con dos pescadores, agredían al adolescente Juan Romero, éste logra escapar y se internó en la montaña sin ser localizado. Tras poner la denuncia, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas comenzó las investigaciones y, en fecha del 12 de junio, se encontró en una pequeña fosa sellada con concreto una osamenta y sobre ésta un bolso con las prendas de vestir y documentos personales del adolescente. En las pruebas técnicas se determinó que la osamenta es humana de un adolescente y que presenta, vean lo grave aquí, en el cráneo un orificio producido por el paso de un proyectil disparado por un arma de fuego. Tras las investigaciones, se ha determinado que la muerte del adolescente George Soto y las lesiones sufridas por Juan Romero, que, como dije inicialmente, se convierte en el testigo estrella, en el testigo presencial de este lamentable suceso, fueron ocasionadas por los escoltas de Pinto, por instrucciones de éste. Y pescadores que actuaron, repito, también en Cambote, de manera totalmente premeditada, bajo las instrucciones de éste mismo ciudadano, ya que todo ocurrió en su propiedad, encontrándose él mismo a escasa distancia de donde se ejecutaron todos estos hechos. Por lo tanto, los cuatro solicitados, en próximas horas, serán imputados por la presunta Comisión de los Delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, privación ilegítima de libertad y agavillamiento. En este sentido, pues, de manera formal, hemos querido informar de este hecho para que, más allá de especulaciones y rumores, en base a la investigación científica que ha hecho el Ministerio Público, apoyado por el órgano auxiliar de justicia, que en este caso ha sido el 6CPC, esperamos, repito, que hechos como éste no vuelvan a suceder y, obviamente, no quedarán impunes. El segundo caso, muy lamentable, y yo diría que no debiera replicarse nunca jamás en nuestro Estado venezolano, en nuestro país, en nuestra nación, tiene que ver con los lamentables hechos ocurridos en el sector de la carretera Vieja Caracas-La Guaida, en donde el pasado jueves el Ministerio Público inició investigaciones con motivo de una denuncia realizada en base al presunto ajusticiamiento de cinco personas hechos cometidos por efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB en el barrio El Limón, ubicado, como dije inicialmente, en la carretera Vieja Caracas-La Guaira. Para adelantar las investigaciones, apenas conocimos de estos hechos, comisionamos a los fiscales 49 nacional con competencia plena y 81 del área metropolitana de Caracas con competencia en materia de protección de derechos humanos. En aras de esclarecer estos terribles hechos, los fiscales realizaron las siguientes actuaciones. Presencia, obviamente, de los fiscales en el protocolo de autopsia, inspecciones técnicas del sitio del suceso, inspecciones técnicas de los cadáveres, levantamiento planimétrico del sitio del suceso, trayectoria balística y entrevistas a los testigos. A través de estas actuaciones, los fiscales constataron inconsistencias en las actas policiales que informaban de un presunto enfrentamiento, es decir, simularon un hecho punible, práctica que lamentablemente en América Latina es una endemia justificar un ajusticiamiento presentándolo como un presunto enfrentamiento, cosa que no podemos permitir ocurra, repito, a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del subtítulo 3, del preámbulo y de las disposiciones finales que ella establece. En tal sentido, nuestros fiscales constataron igualmente y establecieron la existencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en la acción policial. según la investigación el 11 de junio en horas de la madrugada los ciudadanos Wilmer Llanes, Andri González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez se encontraban durmiendo en su residencia cuando comisiones de la FAES interrumpieron violentamente en cada una de sus viviendas los sacaron a la calle y luego los condujeron hacia un sector boscoso de la barriada donde habrían sido ejecutados. Lo que fue observado inclusive por vecinos de la comunidad. En tal sentido y en vista de toda la evidencia el Ministerio Público actuando en estricto apego a la Constitución y las leyes que garantiza el debido respeto a los derechos humanos en nuestro país ha procedido a librar las órdenes de aprehensión eso lo hicimos el pasado día sábado y el día de hoy lunes mientras estamos dando esta rueda de prensa se están presentando los presuntos asesinos ante los tribunales competentes que son los siguientes funcionarios Sandy Bracho Juan Rondón Clay Milemus y Anthony Castelar quienes serán imputados por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible en tal sentido nosotros queremos agregar que esta actuación del ministerio público incluso siempre en permanente comunicación en estos casos con el propio ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro y altas autoridades del estado venezolano para hacer justicia no corresponde sino a una misma línea de acción que hemos mantenido a partir de nuestra llegada al ministerio público el 5 de agosto del año 2017 cuando fuimos designados en el cargo de fiscal general de la república por la asamblea nacional constituyente y es importante reseñar públicamente el balance de este momento a la fecha puesto que hemos presentado imputación contra 540 funcionarios de cuerpos de seguridad así como contra 30 particulares como presuntos responsables de la vulneración de los derechos humanos se han privado libertad a 426 funcionarios y 19 particulares han sido acusados un total de 786 funcionarios y 113 particulares a través de la presentación de 366 acusaciones asociadas a los delitos de homicidio tortura tratos crueles inhumanos o degradantes privación ilegítima de libertad violaciones de domicilio entre otros y hemos logrado y esto es muy importante sentencia condenatoria contra un total de 140 procesados y obviamente pues los demás están en vías también de ser condenados quiero destacar ya para terminar lo importante del tema de la formación ante estos hechos repudiables creemos fundamental y así lo hemos manifestado e insistido públicamente queremos fundamental fortalecer la formación de los aspirantes a funcionarios policiales así como a los funcionarios ya en ejercicio en este sentido como institución garante de la legalidad también de la protección a los derechos humanos este ministerio público pone a la disposición del ejecutivo nacional la escuela nacional de fiscales como herramienta para la formación en la cultura de la defensa y protección de los derechos humanos así mismo como miembros del poder ciudadano y de manera conjunta con la defensoría del pueblo estando aquí en esta alocución pues el defensor del pueblo Alfredo Ruiz también activista histórico de derechos humanos en nuestro país ambos en conjunto hemos colocado a disposición también del ejecutivo nacional de los poderes públicos nacionales la escuela de derechos humanos de la defensoría del pueblo Jesús vive su ya con la cual podemos fortalecer la formación para prevenir y erradicar los abusos policiales entre otras propuestas que estamos trabajando en aras repito de fortalecer cada día más la paz republicana las instituciones democráticas el pleno ejercicio de las libertades públicas y la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país nosotros no vamos a ser nunca jamás ni de lejos lo que ocurrió en este país en épocas de dictadura de Gómez o de Pérez Jiménez o en la oprobiosa llamada democracia punto fijista de los años 60 70 80 y 90 y mucho menos obviamente de las aberraciones que ocurren a diario impunemente en nuestra vecina Colombia donde se ha impuesto desde hace un siglo desde hace 100 años el terrorismo de Estado que mata que ejecuta que de forma pública presenta cifras aberrantes repudiable de activistas de derechos humanos asesinados de periodistas de candidatos a la presidencia de gobernadores de alcaldes de senadores que puedan de alguna manera pertenecer a movimientos revolucionarios de izquierda que son ejecutados asesinados y allí no pasa absolutamente nada todo lo contrario los asesinos son premiados y las fuerzas paramilitares conocidas en algún momento una con el nombre de convivir otra del nombre de autodefensa van mutando y cambiando de nombre actuando siempre en Colombia en comandistas estos cuerpos paramilitares con el propio ejército para matar al pueblo de Colombia esa realidad totalmente necrofílica funeraria jamás va a ocurrir en este país aquí lo ratificamos funcionario policial o militar que lamentablemente de manera individual individual asumiendo él o su colega de acción punible las prácticas contrarias a lo que es la defensa de los derechos humanos será en este país Venezuela castigado con todo el peso de la ley con la máxima pena muchas gracias gracias